Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida a la gente nueva que se agrega a estas reuniones, llamémoslo así, de los días viernes cada viernes por medio. Nos encontramos a hablar de símbolos y toda la espiritualidad vinculada a estos símbolos. Hoy vamos a hablar de los ángeles. Con una salvedad, vamos a ver muchas imágenes de ángeles y siempre tenemos que pensar que el ángel es un ser espiritual y el artista que lo refleja le dará una forma que él siente o él está percibiendo o él recibe esa información y lo hace. No es la única posibilidad. Nadie me dijo que un ángel es como un muchacho joven o una muchacha y que tiene alas, que es muy lindo. ¿Dónde está escrito? En ningún lado. Pero evidentemente los artistas, en esta imposibilidad que tiene el hombre de reflejar una forma espiritual, digamos, lo ha resumido de esa manera. Todo esto de la representación del arte pasa por cada uno de nosotros. Acá tenemos una persona, por ejemplo, que hace angelitos con sus manos. También pasa por lo que ella siente. Ella siente que el angelito es lindo, es verde, es cuadradito, tiene dos ojos, una nariz y una boca como un ser humano, tiene alitas, tiene dos, tiene cuatro. Cada uno le va dando ese toque personal. Lo bueno de esto es cuando esa persona, ese artista es una persona instruida en todos los símbolos, estos ángeles van a ser más ricos, van a tener más mensajes y van a ser una presencia angelical, digamos, en la vida de la persona que tiene ese objeto. Dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura, todo esto hace a la posibilidad de expresarse de estos artistas. Estos ángeles se los consideran mensajeros celestiales que llevan tareas encomendadas por la divina. El ángel es en la escala de los ángeles. Comenzamos, los ángeles en la parte de arriba, digamos, en este triángulo que nosotros podemos ubicar y poner los ángeles ahí, los tenemos a la divinidad arriba, Dios, y abajo nosotros lo somos. En el camino tenemos los ángeles que están más arriba, que están más vinculados a la divinidad y que tienen una misión con Dios. Alabarlo, cantarle, moverle el trono, todo eso está por allá arriba. Van bajando, van descendiendo y el último de todos es el ángel común del ángel que tiene, que está en contacto con el hombre. Que siempre, lo hemos visto otros, el artista lo refleja con un hombre bello, con alas, como un reflejo de sí mismo, de la parte angelical que cada uno de nosotros tiene. Los ángeles vienen a trabajar acá con un objeto. Es demasiado misterioso. Incluso aparece la pregunta, ¿y en qué idioma se comunica? ¿Cómo es? Pareciera que los ángeles nos dicen, mira, la comunicación entre nosotros y la divinidad es con la música. Es un lenguaje sublime, el canto, el tocar un instrumento. Recién hablaba de este genista que está en otro mundo, que pareciera que esa música tiene que ver con esa comunicación entre los ángeles sublime. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, en algún lugar, en una situación, y puede ser escuchando a Vivaldi, o puede ser escuchando, no sé, un bolero de manzanero, o una samba de los nocheros, no sé. Que nos toca algo en el interior que nos emocionamos. Todos conocemos. Que nos mueven las fibras. Que no sabemos por qué. No sé. Esa música que se petrifica. ¿Cierto? Que ni siquiera tiene que ver con que está cantada, con que tenga letra o no. Te llega el alma. Es como un lenguaje superior. Superior al hablado, ¿no? No por nada, en una ceremonia religiosa, cuanto más antigua mejor. El sacerdote, por ejemplo, en vez de hablar normalmente, salmodea. Es decir, canta una oración, la canta, el salmodear, en las tres grandes religiones monocritas. Tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de llegar a la divinidad con un lenguaje que es superior al hablar. Es un idioma diferente. Cuando vemos una angelito con una guitarrita, con laudo, con... Lo vamos a ver ahora, tiene que ver con eso. Se está comunicando, está hablando, está diciendo uno de los ángeles. Entonces, el ángel aparece con distintas misión. ¿En qué lugares aparecen estos ángeles? Que los vemos, ¿sí? Que el hombre va y los coloca, los pone, hacen, pintura. ¿En qué lugares? Puede ser en una casa. Sí, puede estar... ¿Cómo te imaginas vos que es el lugar donde vas a poner un ángel? Un lugar tranquilo, sereno. Es un lugar que está ordenado, está limpito, está limpito, a lo mejor está perfumado. Ese ángel está en un lugar muy... Se diría que no tiene muchas veces una luz demasiado evidente, ni una oscuridad profunda. Puede estar más bien en la penumbra. Todo esto hace que, en general, los espacios más comunes no son tantísimos. Encontramos los ángeles en las iglesias, por esta cuestión de mensaje en los hombres. Encontramos los ángeles muchísimos en los semesterios, y no tengamos miedo, porque el ángel del semesterio es un ángel maravilloso. Hoy vamos a ver uno, en especial, que tiene más que ver con los hebreos y los humanos, que tiene una misión muy concreta. Que no es un ángel que mata, que no es un ángel de la muerte, digamos. Pero es un ángel que está presente cuando, por alguna razón, en la dignidad de Sebastián. Hasta acá llega. Y entonces aparece ese ángelito que viene a cumplir una misión, que no la inventa, se la encarga. En todos los casos, el ángel es un servidor y cumple con una tarea. Los ángeles recién decía que los artistas le dan una forma. Generalmente los reconocemos. Son como personas, aladas, lindas, con unas vestiduras. Pero no tenemos certeza de que sea así. Muchas veces el ángel encarna en una persona, en un árbol, en un perro. Cuando alguien, cuando el perro le salva la vida a un ser humano, uno dice, el ángel es un ángel. O una persona buena es un ángel. O canta como los ángeles. Es decir, cuando tiene todas estas virtudes, la cultura humana, aunque sea la persona la más atea que uno pueda encontrar, es el lenguaje de que alguien se parece un ángel. Este vos que sos un ángel, me haces, me haces hacer eso. Hay como una referencia a la existencia de algo en que nadie se ve como eso. Pero estos ángeles sabemos que, y esto cuando lo escuchamos no hay nada adentro que me pueda decir que estás equivocando. No es así. No. Es decir, el angelito toma alguna forma. ¿Cierto? Cuando tiene que cumplir una misión, toma una forma. Tiene infinidad de requisitos que el hombre no puede entender. Nacionalmente es muy difícil. Se cree a través de algo que, bueno, yo no puedo decir que no. No lo tengo probado. Yo nunca vi ninguno. Pero sí presentí, lo conté los otros días, en el monte de San Miguel, cuando estaba en una especie de momento máximo. Yo veía como una sombra por ahí en la iglesia, en el monte de San Miguel. Yo digo, yo siento que está acá. Uno no puede explicarlo. Tampoco podría definirlo y ponerlo dentro de una forma. Tampoco es así. Aparte, tampoco tiene una dimensión. Porque hay un ángel que vamos a hablar hoy, que es sumamente grande. Entonces, en principio dejamos sentados esta base. La tarea de los ángeles son mensajeros celestiales que vienen a cumplir una tarea. Una tarea que tiene que ver con el hombre, con el destino del hombre, con la vida del hombre. No lo entendemos muy bien. Nunca nadie lo vio. Pero tenemos una imagen de belleza, de estética. No sé si tenemos una imagen de sexo. No sabemos si es un hombre, si es un mujer, si es un andrógeno. A veces se los representa como peludinos. A veces se los representa muy sexuales. Vaya uno a saber por qué el artista los quiso hacer. Vamos a ver algunos muy llamativos. Incluso algunos en los ministerios italianos maravillosos. ¿Por qué artista habrá ahí dominante de así? Se pone a pensar y puede llegar a entender un poco más estos anteriores. Les propongo hacer un viaje por un montón de angelitos que algunos los vi yo personalmente. Otros tengo documentos. Los vamos a ir viendo. Vamos a hablar de los símbolos en cada caso. Después vamos a ver este otro ángel bastante desconocido que aparece en un momento muy particular en la vida del hombre. Y por último vamos a cerrar con la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. Y yo creo que mucha gente va a Asís y no ve esta basílica. Uno va a la Basílica de San Francisco con sus tres niveles. Pero hay abajo cerca de la estación de trenes, el que va en un tren, que no va en un tour, sabe que cerca de la estación hay una iglesia muy llamativa, muy fuerte, muy grande, con una historia muy especial y que tiene una reverencia especial a los ángeles. Es Santa María de los Ángeles. Así que bueno, vamos a empezar con la generalidad de los ángeles. Vamos a hablar. Bueno. Aquí estamos. Esta es una imagen de un cementerio de Roma, el cementerio histórico, en un barrio de la ciudad, en una zona excéntrica. Y cuando yo lo fui a ver, fui a ver por los monumentos, porque a mí me gusta mucho ver lo que hace la gente con sus seres queridos, cuando dejan este nivel, ¿cierto? Y quedan muertos. Este, este angelito, tiene dos o tres cosas que es importante destacar y que ojalá contribuya a que cada uno de nosotros pueda mirarlos mejor. Primero. Lo primero que llama la atención de este angelito es... Bueno, no sabemos de qué sexo es. Eso me parece bárbaro. Es una entidad, una espiritualidad que no sabemos qué es. El artista acá, esto es un mosaico, lo refleja de esa manera. No hay nada que nos indique que es un muchacho o una mujer. Está haciendo el mudra de la oración, el mudra de rezar. O sea, el ángel acá está rezando. Un dato importante, que lo vimos en la clase anterior, es la posición de sus dedos. Ustedes me están viendo, amigos. A ver si los puedo ver a ustedes. Vamos a ponerlos así. Así los puedo ver. Veamos la mano. La mano no es una mano absolutamente pegada así. Sino que el mudra de la oración siempre deja una oquedad en el dedo. ¿Ve? Lo ven ahí al ángel. Incluso que hay como una línea negra, ¿Ve? Acá hay una línea como que hay un espacio que separa las dos manos. Incluso si uno hace el experimento, sabe que en una cuestión de segundos uno siente un calor dentro de esta oquedad que queda dentro de la mano. Esa es la posición del beso, ¿no? No es la mano totalmente así, sino aquella que está generando una especie de corazón, de espacio, de genúmero, ¿cierto? Dentro de la mano. Entonces, el angelito este sabe cómo orar. ¿Sí? Otra de las cosas que hace el angelito en el cementerio, porque esto es en el cementerio de Roma histórico, está mirando hacia abajo, hacia la tierra donde están los restos de esa persona. Esto pertenece a una bóveda de una familia, ¿cierto? Abajo están las puertas, están los cajones, y eso está ahí representado. Y acá hay un tema muy importante, que lo vamos a ver mucho, que los ángeles del cementerio tienen una misión ahí, que nos mandan especialmente a cada uno de nosotros, y es que nosotros creemos que vamos a resucitar. No es renacer, ¿eh? Ni reencarnar. En algún momento vamos a resucitar. Significa que nuestro cuerpo va a volver a la vida. No es que vamos a tener... Los orientales dirían, bueno, vamos a cumplir otra misión, tenemos que seguir aprendiendo, vamos a renacer en otra forma, por ahí es como mujer, como hombre, como perro, como gato, depende de cómo hayamos sido en esta vida, y por la ley del karma, vamos a... El católico dice, vamos a resucitar con el cuerpo, creo en la resurrección. Entonces, el ángel del cementerio tiene la misión de cuidar esos restos. Cuidar esos restos, de prometerle a ese ser que ha muerto, a ese cuerpo que va a resucitar. Siempre. La idea del ángel... Porque uno dice, ¿qué? ¿De quién nos tiene que cuidar en el cementerio? Nos tiene que cuidar porque nos tiene que preservar para esa próxima etapa que viene. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender todo lo que pasa con los ángeles en el cementerio. Es un ser que nos va a cuidar, nos va a proteger, que no se pierda esa fe, y también le va a dar a los que están de duelo, que arrastra un duelo porque ha muerto alguien querido, que esos restos no están solos. El alma ha ido al cielo, pero los restos no quedan solos, no quedan desprotegidos. Estos angelitos que aparecen son los que tienen esa tarea de proteger, de acompañar, y lo vamos a ver con infinidad de elementos que ellos traen en su... Acá está rezando él por el descanso de esta persona, está pidiendo la dignidad por el descanso de esta persona, pero mira hacia abajo, no mira hacia arriba. O sea, está mirando que su objeto es cuidar a esos restos de esa persona. Parece interesante el concepto, ¿no? Bueno, acá vamos a ver una serie de ángeles. Estos, cuando yo los vi, a mí me impactaron muchísimo y da para pensar ciertas cosas. Quien ha estado en Roma seguramente pasó por el Castel Sant'Angelo. El Castel Sant'Angelo es este monumento donde un emperador construye el castillo para los restos de un gran amor que tuvo. Y arriba de todo está coronado por la imagen de San Miguel, que ahora lo vamos a ver cómo está, en una gran terraza, famosa por la ópera tosca, ¿no? Tosca, con esa música tan maravillosa, y lucían las estrellas, o brillaban las estrellas, esa canción cantada por los grandes tenores, es ahí, en ese lugar. Bueno, frente al Castel Sant'Angelo está el Ponte Sant'Angelo, que cruza el Tévere, uno de los lugares icónicos de Roma y lindísimo. Bueno, ese puente tiene diez ángeles, cinco de cada lado. Cada arco está sostenido por una columna que se traba en el agua, hasta el lecho, y arriba sobresalen esos cinco pilares de cada lado, y ahí el arquitecto Bernini diseña estos ángeles y ahí se colocan. que pocos saben que estos ángeles tienen todos los elementos de la pasión. O sea, volvemos a lo anterior. Acá el artista que conocía de símbolo dijo, yo voy a poner acá estos ángeles que están referidos a un momento de la vida de Jesús, y los ubica a los diez con elementos muy particulares. Este que vemos acá, ¿qué tiene? Tiene el hisopo. El hisopo con el vinagre que le colocan en la herida para ver si está muerto o se queja o no sé qué. Y ahí aparece el ángel. Acá hay otro tema que uno se puede preguntar, ¿no? El ángel tiene esta vara con la esponja con vinagre que es inamovible, no tiene distintas interpretaciones, es eso, no es otra cosa. Pero miren ustedes qué interesante, y a la hora de ver ángeles, cómo son. El ángel tiene una apariencia andrógina, ¿no? Lo tenemos muy definido de qué es el ángel. Y tiene una de las rodillas descubierta y la otra cubierta. Yo no puedo decir por qué, porque a Bernini le gustaba así, por qué. Y está mirando hacia dónde está mirando. No nos mire a nosotros que lo miramos de abajo, porque este está mucho más alto que nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver una foto en el puente y vemos que nosotros llegaremos, la mirada nuestra llegará a la altura del pie del ángel. Está bastante más alto. Entonces las vestiduras están como un... Lo tiene el ángel como un movimiento, si estuviese por volar o llegando, pero tiene la rodilla derecha descubierta. Uno puede decir por qué, de dónde, cómo, por qué no están las dos o las dos cubiertas. Bueno. En realidad en esto del arrodillarse, el angelito tiene que cumplir con, digamos, el simbolismo de la rodilla. Cuando uno está frente a la máxima divinidad ante el Dios, la reverencia es apoyar en tierra la rodilla derecha. La rodilla izquierda representa una autoridad que tiene, pero no la máxima. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos decir, sobre él están los arcángeles. Cuando en una estatua o en una pintura vemos la rodilla apoyada o gastada o lastimada o marcada en la ropa, significa la reverencia a la divinidad. Y es un tema muy importante porque cuando se sabe estas cosas, se juntan los dos elementos, ¿no? Lo de la misión que tiene el ángel, pero también el gesto que demuestra sin palabras. No nos olvidemos que acá, esto está hecho en una época donde la gente no leía ningún día, salvo los religiosos y los nobles. Entonces eso marcaba la reverencia ante el Dios Mártico. Acá vemos otro. Este que tiene, este también de la misma, vamos a ver los diez ángeles, también está en un estado como moviéndose como en una nube, el viento le vuela las vestiduras y tiene acá el lábaro, que es esa plaqueta que dice Jesucristo, rey de los judíos, ¿cierto? Está clavada en la cruz. Otro elemento de la pasión, un elemento pasional, ¿cierto? Acá también volvemos a ver esto. La rodilla. Y estos están puestos todos de un lado. Todos los ángeles de un lado del puente tienen descubierta la rodilla derecha. Y los del lado opuesto tienen la rodilla descubierta, la rodilla izquierda, donde la posibilidad de reverencia es a todos, a su jefe inmediato y también al jefe Mártico. Acá vemos las vestiduras y los dados. ¿Se acuerdan del episodio, la anécdota donde los soldados se juegan? Juegan las vestiduras. La situación del ángel es la misma, ¿no? Son ángeles diferentes. Lo que dije para el primero vale para todos. Y él está mirando hacia el castillo, el Castel Santana. Acá vemos como otro elemento de la pasión y un ángel con el mismo gesto, ¿no? que es la corona de espíritu. Esto tiene los elementos del castigo corporal. Este está de la vereda de enfrente y tiene la izquierda de espíritu. ¿Sí? Y la mirada también está hacia el otro lado. Acá también la mirada está al otro lado. Se tiene la lanza del Longinos. Cómo está resaltado esto que yo le digo de las rodillas, ¿no? Este es el más lindo de todos, sin duda. Este es la columna donde a él lo atan para flagelarlo. Este es el sudario de la Verónica, ¿no? Quiero decir, la sábana santa que es posterior históricamente al relato. Este es el que tiene los clavos, ¿sí? Vemos acá que tiene dos. Y acá que tiene el tercero. Tiene tres clavos. O sea que acá Bernini da por sentado que Jesús fue crucificado un pie sobre el otro. No un pie al lado del otro, ¿eh? Si no, serían cuatro clavos. Pero por lo general... Acá está el puente Sant'Angelo, visto desde arriba como yo lo vi hace unos cuantos años. Y acá vemos lo que yo les decía. Los ángeles, el tamaño que tiene. Muchísimo más grande que la zona. Bellísimo este lugar. Bueno, seguimos. Bueno, acá vemos también el Castel Sant'Angelo, el Ponte Sant'Angelo, los vendedores africanos. Y los ángeles de Bernini en una especie de mezcla con muchos turistas muy romanos. Acá lo vemos en la terraza, al ángel. Acá el ángel está por comenzar la lucha, comenzar la defensa. Acá acaba de desenvainar su espada, su espadín, bastante corta, y vestido como un guerrero romano, además. Bueno, acá también lo vemos. Acá vamos a ver, vamos a empezar a ver una serie de angelitos, donde el gran pintor de los ángeles, que ha pintado infinidad de ángeles y la Anunciación con el ángel Gabriel, ha sido pintada infinidad de veces por este artista, que era Fran Gélico. Un monje que pintó por todos lados sus ángeles. Son muy característicos y muy hermosos y muy simbólicos. Veamos este. Acá, atención, el ángel tiene la rodilla derecha en tierra. Quiere decir que él está reverenciando a quien tiene enfrente. Que es la Virgen y que va a tener a su niño en el vientre. Acá el ángel hace un gesto sobre su pecho. Es un mudra. Eso es un mudra, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior. Es un gesto que hace con las manos. Eso representa, la inicial de Jesús, representa la reverencia a Jesús específicamente y la identidad con él. Muchas veces, cuando tenemos miedo, hacemos así, o cuando estamos con un gran dolor, con una gran pena, como si de alguna manera eso nos vinculara con nuestra fe, con la protección, con lo que representa Jesús para cada uno de nosotros. Pero ese símbolo de las manos, el ángel, en especial, transgénico y los ángeles, los pone muchísimas veces en el vientre. La mirada, acá no está mirando para abajo como el primer ángel del cementerio, sino que la mira a María. Acá no está María, no sé cómo era la composición. Este es otro ángel que no es la primera vez que lo muestro, lo he mostrado varias veces para ustedes. Esto está en la Basílica de Santísimo Sacramento, en Buenos Aires. En el altar, ese altar tan hermosísimo que tiene, hay un ángel muy grande a cada lado, a la derecha y a la izquierda del altar, y son ángeles que tienen en sus manos un candelabro. Un candelabro que es una luz muy particular. Es tan particular esa luz, digamos, como si lo representáramos en la luz al Jesús. Es tan sagrada esa luz que el ángel no lo puede tomar con las manos. Lo toma usando sus propias vestiduras, lo vemos ahí, con sus propias vestiduras, la envuelve en el pie de ese candelabro y ahí lo sostiene. Con lo cual, ese candelabro no es un candelabro intrascendente. Es un ángel que porta la luz divina, el Jesús. Yo soy la luz, ¿cierto? Y es tan fuerte esa energía tan importante que no puede tocarla con sus propias manos. Vamos a ver el otro del otro lado. Este es ese, una mejor foto, que lo veíamos recién. No sabemos si es angelito o angelita, pero bueno, este gesto es un gesto increíble. Y yo les aseguro que pasa de esa posibilidad. Uno entra al Santísimo Sacramento y no se da cuenta de esta larga. Pero el Santísimo Sacramento tiene muchísimos ángeles. Es una de las iglesias con más ángeles de Buenos Aires. Acá tenemos otro ángel. Y este ángel, que está en las alturas, en el edificio, tiene en sus manos una corona de laurent. Uno podría decir, bueno, esto simboliza un triunfo. El primer triunfo que propone el ángel y que le propone la religión tiene que ver con resucitar, con volver a la vida, con hacer toda la vida del cristiano para después de muerto volver a la vida. Esto, digamos, es una intención, una figura máxima. Hay antes otros pequeños logros donde el ángel también podrá acompañar. Pero el mensaje fundamental en estas coronas, y lo vamos a ver en los cementerios, tiene que ver con esto que les digo. Acá hay otro. Este es un angelito que pertenece a la Catedral de Florencia, Santa María de las Flores. Y acá vemos el ángel con el mudra de la oración. Miren cómo lo hace, miren, observen. Cómo deja entre las dos manos una oquedad que permite sentir ese calor de la vida. Muy interesante esto, ¿no? Para poder observarlo y poder traerlo a la casa de cada uno si a uno le gusta. Acá vemos otro. Esto es, a ver, María del Carmen. Si no recuerdo mal, es la Catedral de Mar del Plata. Y este ángel tiene el agua bendita. Está ofreciendo en una valva el agua bendita. Y él está apoyando la rodilla derecha. Con toda la serenidad lo está ofreciendo. Nuevamente el detalle, ¿no? Este es un ángel bien diseñado con un mensaje y con un símbolo muy trascendente. Este es otro frangélico. Sin duda que es un Gabriel. Tiene un lirio, una vara de lirio, para entregarle a la Virgen. Está haciendo la reverencia de apoyar su rodilla derecha. Y hace la reverencia máxima a Jesús. A la divinidad, si uno quiere, ¿no? O sea, este ángel, que por sí simbólicamente tiene una fuerza mayúscula. Está dando todos estos mensajes. Acá vemos otro. Este está en un cementerio. Acá tiene una corona de laureles. Otra vez nos está recordando el triunfo. Que significa resucitar después de la muerte. Él está mirando hacia abajo. Está cuidando al que está enterrado. Y esto que tiene en la mano tiene que ver con esto. Veamos este. Este es un ángel en piedra. Y tiene algunos elementos que vamos a destacar. En la mano izquierda. Tiene, digamos, la vara del poder. Cada religión tiene para esto un nombre. Acá está marcando. Yo tengo el poder. No es un báculo. Sino que es una vara que indica el poder que tiene el ángel. Y en la mano derecha. Ese mudra de la mano así. Que nos dice, no tengan miedo. Ahora. Si yo trazara una línea. Por la mitad de la cabeza y la mitad del cuerpo. Podría decir que simbólicamente la izquierda de él. Y vamos a las sefirot. De los hebreos. Diría que la izquierda corresponde al rigor. A la energía del rigor. Acá tengo un poder. Para hacer cumplir la ley. El rigor de cumplir la ley. Cumplir lo que me mandaron a hacer. Y del otro lado. La mano. Con ese gesto. Que dice, no temas. Y ese lado. El lado derecho. Siempre representa el lado de la bondad. Obviamente, el ángel tiene un equilibrio entre el rigor y la bondad. Ese equilibrio central. Es el equilibrio de la simetría que nos piden las iglesias. ¿No? Ni de un lado ni del otro. Entre el rigor y la bondad. Este ángel tiene esas características muy lindas. Y uno puede ver esta división de las áreas. Esto del rigor y la bondad. Hay infinidad de ángeles aparte. Leer. Pero también en las imágenes. En otras imágenes religiosas. No solamente en los ángeles. Miren este. Este es un angelito que está en un cementerio norteamericano. ¿Qué hace el angelito? Bueno. El angelito se sentó. Está mirando hacia abajo. Está cuidando los restos de alguien. Está pensativo. Cumpliendo la tarea que le comentaron. Y ya tiene en sus manos. La corona de Laureles. La corona del triunfo. Esperando. El día del juicio final. Y que ese. Su custodiado. Resucita. Resucita. Para eso tiene la corona. Y los pies. Hacen el mudra que yo les mostraba con las manos. Que es la inicial de Jesús. El griego. Ahí también la hace con las piernas. O sea. Todos esos símbolos para un ángel de cementerio. Es maravilloso. Sería muy difícil. Asociar esto con un hogar. Cierto. Yo le digo. Yo lo quiero tener en el jardín de mi casa. Sí. Lo podés tener. Como una obra linda. Es un ángel. Es muy lindo. Pero desde el punto de vista de los simbólicos. No sería lo más adecuado. Lo más adecuado. En tu casa. Con toda esta simbología. Que uno le interpreta a partir de la gestualidad. ¿Cierto? Digamos. Acá. Otro. Este. Frangélico. Este es Gabriel también. ¿Cierto? Acá tiene. Gabriel. Hace. De here. Hay dos mudras. Es Eri. Padre Vir sunlight. 2 mudras. Este, donde él le está dando la orden a ella, que está a la derecha de él, a ella, y este mudra que tiene en la mano, que lo marca así, es orden divina, quiere decir esto, siempre. Muchas veces aparece. Esto es orden divina, para vos, para la Virte. Muy importante el tema de los mudras. Bueno, los ángeles de el plan de él, ya dijimos que son los más lindos de la pintura. Acá hay otro. Este angelito, ¿qué hace? Bueno, hace el mismo mudra, de reverencia a Jesús, haciendo las iniciales de su nombre, teniendo la rodilla derecha sobre la tierra, y la mirada fija, amable y dulce, hace a la Virgen que le está trayendo su mensaje. Acá hay otro, Angélico. Más o menos es lo mismo. Acá está Santo Domingo. Y acá, la Virgen, de rodillas, el mudra del ángel, ella aceptando el mudra de la reverencia a Jesús. También en un cementerio norteamericano, es el ángel que escribe en el libro de la vida. Él está escribiendo en el libro, mirando hacia abajo, insisto, no mira hacia arriba, cuidando los restos de alguien que está aquí. Acá, esto también pertenece a un cementerio, tiene una cruz y una palma. La palma es el símbolo del triunfo también. ¿Cuál sería el triunfo que propone? El triunfo es el resucitar. Él le dice, es ley divina. Hay que ir hacia arriba. El mensaje, ¿cierto? Está dando con su mano. Su mirada, insisto, es la del cuidado hacia los restos que están abajo. Y la palma es el simbolismo del triunfo, del vencedor. La palma de oro del festival de sí. No sé de dónde. Las hojas de la palma siempre representan eso. Otro frangélico. El mudra sobre el pecho. Este es otro frangélico. Miren el mudra de la oración que hacen. Este es un Gabriel donde viene diciendo es voluntad divina y trayendo la palma como el triunfo. Este, bueno, es una de las anunciaciones de frangélico. Le hemos dedicado una clase a frangélico. La pueden buscar al que le interese más. Porque él con esta escena tiene otro también donde el ángel hace otro gesto. La señala la virgen con el dedo. La que hace con un dedo hacia arriba diciendo es voluntad de Dios pero la está marcando a ella. Acá los dos están haciendo una reverencia a la voluntad divina. A la voluntad de Dios. Bueno, aparecen un montón de elementos que no le vamos a dedicar acá más tiempo pero pueden ir a esas clases. Hablamos del Espíritu Santo, de la voluntad de los padres, de la arquitectura, de Adán y Eva escuchados del paraíso. Como acá una situación de castigo de la divinidad y acá la situación de una posibilidad de salir de esa situación de castigo a través de la fe en Jesús. Acá otro frangélico. Acá los mismos detalles. El dedo que la marca ella, el dedo que dice es la voluntad divina, la reverencia del ángel sobre la rodilla derecha y la virgen aceptando en identidad con Jesús, con su inicial del ángel. Este es Piero de la Francesca, también con los mismos símbolos. Acá tiene las dos rodillas en piso. La virgen está más alta que él. está en una iglesia de Santa María gloriosa en Venecia. Acá pareciera que tiene el libro en la mano y esta es el mudra que indica la importancia de lo que va a decir, de la palabra que va a decir. De la palabra esto es Lorenzo Lotto. Miren acá. Este mudra que hace la virgen acá es el mudra del asombro. Está asombrado. Ella está de rodillas también. Él también y tiene de rodillas la rodilla cubierta. el lirio de la pureza le ofrece y la voluntad es voluntad de Dios. ¿Cuánto que hay en todo esto de los mudras y los ángeles sujetos? Acá hay otro la pureza de la virgen con los lirios. El poder del ángel el mensaje de que es voluntad divina y ella a pesar de la reticencia o lo mira de costado como generosa y el Espíritu Santo sobre la cabeza de Dios. otro angélico acá está el mudra de la voluntad divina la mirada hacia la bien este es hermoso. Bueno este está en el cementerio de Houston a lo mejor la amiga Dore lo conoce este ángel este amados inmortales hacia arriba y el ángel este ángel nos está marcando el camino esto está en un cementerio como diciendo no se preocupen el camino es hacia arriba y mira hacia la gente de luto hacia los deudos muy expresivos y muy simbólicos son los los ángeles de los cementerios bueno este es el éxtasis de Santa Teresa con el ángel de Bernini en realidad que es un pupido sí pero es un ángel ¿no? Santa María de las Victorias Roma bueno esto es un cementerio alemán y acá a la izquierda vemos este ángel varón está sentado está cuidando esa tumba tiene toda la fuerza para defender esos restos y que ahí permanezcan hasta hasta la resucitación y al lado tenemos otro de los grandes misterios que tienen que ver con las flores muchísimas veces los ángeles en los cementerios están con flores trayendo flores yo creo que la iglesia toma este mensaje de las flores con los muertos a partir a partir de tradiciones paganas donde las tumbas generaban un cierto olor en la descomposición de los pueblos entonces las visitas traían flores por esta cuestión del aroma podríamos decir que son bendiciones que es la belleza también está eso como una bendición pero también es una manera de ayudar a los que vienen que traigan esas flores por el aroma por 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 esta cuestión de enfrentarse a la muerte de alguien y llevarle una flor y reconocerlo la muerte pero me parece muy interesante este tema de los paganos que hacían con las flores es un tema para pensar este es un Botticelli también acá este ángel lo vemos haciendo la reverencia la virgen aceptando y el ángel que le dice ojo que es voluntad divina es voluntad de Dios con el mudra en su mano derecha acá otro ángel el cupido el Eros prometiendo este un mundo gigante o un montón o mucho este es un ángel de Da Vinci también acá tiene la la derecha en tierra y él la bendice en este caso a María o no sé quién a mí se me ocurre que es a María la mira profundamente aquí vemos la mirada mucha celebridad como que el mensaje va en eso y esto es el mudra de la bendición este es un ángel de dolor en un cementerio en Oslo en Noruega miren las manos como hace el mudra de la oración como está orando la tristeza que tiene y está ahí cuidando esos restos para cuando llegue de su mundo esto es una pintura de frangélico también miren los ángeles que rodean a la virgen esto que hacen también esa reverencia hacia el niño y por supuesto que le trae las flores este no sé si lo vimos o vimos algo parecido pero es un frangélico también con los mismos símbolos acá esto es un en Houston también este acá está esta tumba tiene un custodio un ángel que viene armado para defender este yo supongo que tendrá que ver con alguna injusticia con algo que haya este de lo cual con lo cual haya que luchar cierto por eso el ángel está acá armado tiene una mirada muy fuerte está como como enojado ¿no? como que hay que defender este con una con una espada a lo que venga bueno acá tenemos los ángeles en el arte haciendo la voluntad divina el mudra lo marca este es este San Miguel bueno esta es una imagen que a mí me parece muy interesante esto corresponde a un cementerio en Cataluña es el panteón de una familia la familia Batló o Batló no sé cómo se dice exactamente y vemos podemos analizar en línea general vemos dos ángeles en realidad hay muchos elementos que son ángeles que decíamos antes que uno los personifica de la forma humana pero podría no ser así acá vemos que hay dos pares de ángeles detrás de este símbolo de la peregrinación ¿cierto? que es la valva acá también hay alas de ángel que tienen un crismón que es el símbolo de Jesús y acá también hay como unas lechuzas símbolo de sabiduría y vamos a ver los dos ángeles este ángel es un ángel muy importante generalmente uno los ve en los cementerios pero también en las iglesias que es el trompetista en realidad este instrumento se llama añafil es un instrumento de viento es un instrumento metálico y los sonidos salen de acuerdo al manejo del aire que hace el que sopla no es como una trompeta u otros instrumentos de viento que tiene botones y uno puede soplar de la misma forma y a través de la presión de los botones abre o cierra conductos y entonces digamos se van produciendo notas o melodías en este caso que es muy simbólico también todo eso depende del aliento de esa persona y estas trompetas con estas formas son las que anuncian el día del retorno el día del juicio final con la venida de Jesús el día del juicio ¿cierto? donde va a resucitar esa persona o no según su karma según lo que haya merecido y el otro que es más o menos igual tiene más o menos las mismas vestiduras que tiene la corona de laurel que significa el triunfo estos dos ángeles están custodiando estos restos hasta que suene la trompeta y sea este resultado triunfalmente esos restos de esa persona miren qué interizante con los gestos son los objetos que tienen los ángeles ¿no? bueno este es otro el frangélico con las mismas cuestiones que era gente que sabía lo que hacía con los símbolos miren este que yo les decía esto es una ángela una angelita ¿sí? y hace el mudra del Jesús aún con toda esta sensualidad que tiene las formas las vestiduras que resaltan su corporeidad ¿no? bastante particular bueno esto pertenece al cementerio monumental de Milán las distintas puertas distintas entradas acá tenemos un mosaico muy interesante acá vemos de nuevo la ñafil este ángel que va a anunciar ¿sí? y la corona de laureles para el testigo ¿sí? muy lindo acá algo parecido los ángeles que portan la corona de laureles y la palma hay otra en este caso con la luz este este ángel acá es el que resume en esta esta definición del ángel del cementerio ¿no? es el que está custodiando hasta que se haga el anuncio del día del juicio final miren que claro el símbolo ¿no? además de bellísimo acá también aparece nuevamente este tema de las flores como bendiciones pero también como recuerdos de esa vieja tradición pagana el ángel está con las bendiciones el ángel que mira hacia abajo custodiando es un ángel compasivo ayudando a esos restos miren este que hermosa hermosa con ese gesto de las manos ¿no? yo estoy acá yo te cuido y lo mira está sobre el atún acá está el Jesús con la bendición un ángel con el asombro ¿no? y otro ángel con el mudra de la equis la reverencia la unión con jesús miren este que lindo esta es una especie de estela y tiene una cruz de tipo armenia ¿no? esta cruz se utiliza mucho los armenios tiene un nudo sin fin que es la eternidad y tiene además de estas cruces de este mandala tiene dos ángeles uno que ora y otro que se asombra como promesa el índice este es un índice es un ángel pidiendo por los restos del ángel esto es Génova tiene un cementerio muy importante que es Spaglieno y en ese cementerio hay cosas muy fuertes esta es una de ellas acá hay una ángela sobre un sarcófago ella está esculpida en una sola pieza con el con el sarcófago con lo cual seguramente los restos físicos de la persona están abajo no acá es como el caso de por lo general se hace así en los grandes monumentos que tienen sarcófagos como la capilla del general San Martín en la catedral que uno ve el sarcófago en la parte más alta del monumento central que tiene esa capilla y en realidad los restos no están ahí los restos están abajo en el pedestal es una historia muy increíble pero bueno hubo que ponerlo abajo porque no daban las medidas y se había hecho y era una gran escultura entonces bueno uno mira hacia arriba y ve el sarcófago que se están ahí no no están más abajo es muy común esto porque acá este la verdad que no me imagino cómo pudieron haber hecho esto en una sola pieza y adentro está hueco y uno se dice bueno pero por dónde pusieron los restos ¿no? de todas maneras esto este este ángel está digamos identificándose con el dolor de los deudos ¿no? lo custodia lo cubre toda la tumba no hay posibilidad de que con su presencia puedan sacarlo de ahí sin que él se mueva ¿no? impresionante esto impresionante y esto de haber sido parte ¿no? miren ustedes cómo está acá trabajado el mármol y la expresión es de muchísimo dolor asombroso asombrosa esta obra la verdad que a mí me asombró bueno hablábamos antes de que el lenguaje de los ángeles tenía que ver con la música con el lenguaje celestial ¿no es cierto? es muy común representarlos con instrumentos de cuerda o de viento ¿no? como la trompeta para el anuncio pero en general los instrumentos de cuerda son muy muy comunes esto es una pintura de Caravaggio donde pinta un un adolescente como les gustaba pintar a él con un ángel que ejecuta una partitura miren que particular que sostiene José este es San José María y el niño y yo digo que esto es un lenguaje de comunicación con la divinidad todo el cuadro tiene un sentido mucho más importante mucho más lindo bueno esto es Pietro de la Cortona acá también es el ángel que protege y conduce una niña que ha muerto hacia arriba ¿no? como un elemento de protección de guía como que no está sola esta es una idea de que tenía Frank Yelico sobre el día del juicio final ¿no es cierto? donde todos iban a ser juzgados y acá están los ángeles conteniendo ayudando a todos que tienen miedo el gesto de es la voluntad de Dios muy interesante esta pintura bueno esto esto está en en Palermo en en la Martorana esa iglesia antiguísima con unos mosaicos muy antiguos de San Miguel San Miguel viene con en la mano izquierda con el estandarte de Jesús pero con la mano derecha ofreciéndola este como ayuda muy interesante el gesto este de la luz mosaico increíble los mosaicos de Palermo son increíbles esto también de sus anájoles custodios creo que lo vimos en la capilla de los escrobeni y vemos el tema del mudra de la oración los ángeles rezando ¿cómo ponen sus manos? bueno esto es el Simone Martini esta es una obra gótica maravillosa bueno acá tenemos los símbolos que veníamos hablando tenemos a Gabriel diciendo voluntad divina la pureza en los lirios y la Virgen que aún temerosa lo mira aceptando si es voluntad de Dios yo lo acepto y en sus manos tiene la palabra ¿no? el libro bueno esto esto pertenece a un cementerio en Washington en Estados Unidos y acá está lo que yo les decía del del ángel del trompetista es el que anuncia y acá hay dos y acá está en el medio de este parque es muy simbólico muy bien puesto este que mira para abajo no tengas miedo yo lo estoy cuidando estos dos uno que mira hacia arriba marcando este es el camino y es voluntad divina de que vayas al cielo y este de este lado que está diciendo lo mismo en Houston bueno esto es este perdón por la marca de agua pero es lo que lo que conseguí de este ángel es tocando el instrumento es ir hablando con la divinidad a través de la música este es un banek acá también que le está intuimos que tiene la rodilla derecha en tierra el gesto de de voluntad de Dios de la pureza y acá está la virgen no está acá pero está lo hemos visto acá también es un banek muy hermoso con un ángel con una segunda abril que tiene unas vestiduras increíbles tiene la rodilla apoyada que es la voluntad de Dios la pureza y ella aceptando y asombrándose con estas manos el libro y la este pertenece también a un cementerio norteamericano y este está custodiando una tumba tiene la corona de laureles tiene las alas plegadas está mirando hacia abajo concentrado está esperando para siempre el día de la resurrección impresionante bueno los otros días alguien no sé si está hoy presente me preguntó sobre qué eran las símbolas yo mencioné un símbolo y encontré una foto por ahí digo la voy a mostrar por ahí está la persona que me preguntó estas son las símbolas de la tiara papal estas colitas son las símbolas por ahí uno conoce la palabra como mirá qué ímbolas tiene que se cree que son las símbolas que son las símbolas bueno descansamos un minutito antes de continuar voy a buscarme un vasito de agua y piensen a ver si quieren preguntar algo o vieron algo raro o se quedaron con alguna cosa Silvia Winner buenas noches Marcela Cris Isis Miriam Roxana Lore además los epistones pero ustedes no lo así que voy a buscar un vasito de agua y vengo ¿verdad? Bueno muy conmovedor ¿no? bueno ¿alguien me quiere me quiere preguntar algo o no? no creo que no bueno vamos a seguir ahora con este otro otro angelito que es menos conocido menos conocido supongo que porque el tema es un poco complejo hay mucho de mito hay mucho de tradiciones nada de esto está escrito nada de esto es probable pero los que tenemos un alma extremística cuando escuchamos estas cosas nos parece que son ciertas o algo tenemos nosotros que nos lleva a creer en este tipo de cosas vamos a hablar de un de un ángel que se llama Azrael es una persona perdón una figura muy importante dentro de varias religiones incluyendo el judaísmo el cristianismo y el islam es un arcángel en el cielo similar a Gabriel y Miguel pero ejerce un poder grandioso es el ángel que manda a Dios para erradicar y renovar la vida no es la muerte pero ante la muerte es el ángel que viene acompañado a indicar el camino a ver cómo seguimos después de la muerte no lo confundamos con la muerte eso es muy importante es un ángel que tiene la misión de juntar las almas de los difuntos y llevarlas al cielo acompañarlas o en algunos casos al infierno si tiene que cumplir con alguna cosa que está pendiente por sobre todo es un ser que tiene absoluta lealtad a la vida nada decide por él sino es todo lo que Dios le manda por eso digo que no es la muerte pero si es un ángel que escribe en su libro incluso vamos a ver en unas representaciones que tengo por allí que él escribe en su libro y lleva un control de la vida espiritual y cuando la divinidad dice este cumplió él agarra saca la hoja la deja caer se va y ayuda al alma ahora es implacable ustedes saben que a mí me gusta mucho reflejar con cosas estas profundidades digamos del alma reflejarlas con cosas bastante cotidianas muchos de ustedes habrán visto una película que a mí me pareció maravillosa y yo creo que la vi como 15 veces y cada vez que aparece en un canal de cable la ve que es conoces a Joe Black una obra maravillosa con Anthony Hopkins y el hermosísimo Brad Pitt que es un muñequito de torta ¿no es cierto? muy joven todo rubiesito bueno este Asrael es Brad Pitt el personaje de Brad Pitt cuando lo viene a buscar Anthony Hopkins no es que lo mata no es la muerte él se va a morir porque cumplió está enfermo cumplió los años una película muy llamativa esto tiene algo de cierto porque es una fantasía la artista lo escribe lo actúa lo muestra así pero si alguno la vio va a coincidir conmigo esta historia es la historia de Array y si no véanla busquen los medios no sé si estará en Youtube como para ver pero no debe ser difícil tener algún canal de Netflix por ahí que aparezca o algún canal de cable que lo dé vale la pena volver a verlo y volver a verlo con estas particularidades ¿no? que toma que toma el personaje yo creo que el que escribió eso que no sé que escribió sabía me parece interesante divulgarlo y verlo verlo con otros ojos con ojos decirlo ¿no? bueno un tema común a los ángeles es que no tiene una forma definida Array tampoco acá en la película es práctico ¿cierto? pero tampoco es él porque este Array tiene a su disposición todas las armas para cumplir la misión que le dio y en la película toma el cuerpo de una persona que muere accidentada toma el cuerpo de él y actúa es decir no sabemos si es Array no sabemos si es un ángel porque toma el cuerpo de una persona y actúa como una persona y eso es lo más interesante de los ángeles que a veces los ángeles tienen un aspecto humano este es un ángel del cual ya lo hablamos se dice que este Array no parece un ser humano con alas sino que tiene una dimensión mucho más grande ¿no es cierto? las enseñanzas islámicas dicen que Array tiene 70.000 pies y 4.000 alas ustedes piensen que es el encargado de llevar un detalle de la vida espiritual de los seres humanos muy interesante ¿no? porque hay un libro será el libro de la vida que dicen los estos hebreos donde se anota al iniciar su vida y se arranca la hoja alternada a menudo lleva una espada se puede disfrazar de distintas cosas toma dimensiones distintas incluso los otros ángeles pareciera que le tienen un poco de recelo como ¿por qué te quedas siempre abajo? ¿por qué estás abajo? si vos tenés alas como nosotros podrías estar moviéndote él está cumpliendo el pedido y eso de cumplir ese pedido también le da la prerrogativa de ser el último él será el último en desaparecer primero tienen que movilizar todos los seres humanos y pasar a esa dimensión celestial es el responsable de realizar el seguimiento de cada persona algunos textos indican que tiene un registro de cada persona viva que anota el nombre de cada uno y bueno cuando se ordena el fallecimiento de esa persona Israel borra el nombre y acaba con su vida es el ángel que lleva las almas de los difuntos a su destino y es el que extrae del cuerpo el alma y corta el vínculo entre el mundo espiritual y el mundo muy interesante pero muy complejo de entender para nosotros que tenemos la limitación de ser humano hay representaciones donde lo muestran con muchos ojos con pies con muchas alas es un ser muy extraño muy extraño también funciona en muchos casos como consuelo de los deudos la gente queda dolida en el sentido de que él les asegura que va a acompañar el alma de esa persona muerta hacia el símbolo y si necesita ayudantes aparecen esos seres que yo he nombrado varias veces que son los psicopompos ¿quiénes son los psicopompos? son esos seres que ayudan estas almas a transitar desde el plano terrenal al plano celestial esos psicopompos son animales pueden ser personas puede ser un ángel puede ser hay un hay un rito sobre esto del psicopompo con caronte caronte en la mitología es el marquero ¿no es cierto? el tipo que maneja la barca la barca siempre simboliza pasar de un mundo a otro el barquero es el caronte que les cobra a las almas para mover por eso los muertos eran enterrados con una moneda en la boca para pagarle a este caronte que lo trasladaba de un mundo a otro si no tenía la moneda si no tenía plata lo dejaba esperando 100 años y después lo trasladaba o sea estos personajes que trasladan de una orilla a la otra son llamados psicopompos y este ángel Azrael tiene sus técnicos psicopompos que lo ayuden perros caballos delfines sobre todas las cosas los perros lo repito porque lo dice en otra clase también por ejemplo uno va a la catedral de Saint-Denis en París donde están las tumbas reales cada rey tiene a sus pies un perro en el sarcófago está el rey y está el perro la reina y el perro un perro ese perro que representa ese ser que toma esa forma y lo ayuda a trasladarse a otra a otro plano porque no es fácil o porque tiene miedo del alma humana de acuerdo a los budistas después de la muerte pasa por una serie de situaciones de terror porque no sabe dónde está porque desconoce y entonces aparecen estos psicopompos estas figuras que ayudarían al alma humana a trasladarse es un ángel asociado siempre con la transmisión de la vida a la muerte también es un ángel que cumple que particularidad nosotros tenemos un arcángel lo vimos cuando hablamos del paraíso no sé si se acuerdan pero cuando hablamos del paraíso lo vimos hay un San Miguel que con su espada flamígera los echa a Dan y Eva del paraíso y se queda en la puerta custodiando que no vuelvan ahora en el infierno está Asrael cumpliendo esa misión para que no salga nadie que no ha cumplido con eso que tenía muy interesante la figura ¿cierto? y también es el encargado de decir bueno vos ya cumpliste ahora te vas al cielo este Asrael es una figura que puede parecer terrorífica pero alguien tiene que hacer ese trabajo entonces la divinidad lo manda y esto es lo que él hace también tiene la misión de que no se le prohíba a nadie de entrada al cielo tendrá que cumplir su paso también se dice este Asrael tiene esta misión ¿por qué? porque en el principio de los tiempos la divinidad le pide a sus arcángeles que le traigan la tierra la arcilla donde va a modelar al hombre y el único que logra traerla es Asrael por eso también es el encargado de dar por terminado esa después de la muerte ese vínculo entre el cuerpo y el alma y se lleva al alma pero él es el encargado miren que cosas extrañas porque uno le puede parecer bueno yo nunca escuché una cosa así bueno este es Asrael y se supone que hay un libro que todavía no está encontrado de esta gente que se dedica a estos pensamientos o estas investigaciones que es el libro de Asrael que obviamente es un libro apócrifo de esos que se han elegido como un libro canónico es decir que es la santa palabra ¿no es cierto? porque no está comprobado en los mitos griegos bueno yo ya lo dije lo de Carontes concretamente concretamente se dice que Asrael y sus ayudantes tiene cuatro misiones complejas primera dispersar a los demonios para que las almas alcancen su destino miren que interesante segundo vigilar a las almas que están en el infierno para que no se escapen un plan dirigir a los humanos durante la muerte él no determina la muerte pero ayuda después y el cuarto es rastrear a las almas que pasado un tiempo en el infierno han obtenido el camino ¿es un ángel bueno o un ángel mal? tiene una misión difícil única muy importante y trascendente miren esto según los islámicos cuando Alá lee el nombre a alguien que pronto morirá Asrael tiene 40 días para realizar su función los budistas ante la muerte consideran que el alma tiene 48 en este caso 40 pero 48 días para reencarnar en otra persona y olvidarse todo lo que vivió en las vidas anteriores pero para una vida en algún lugar todo empieza como 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 a tocarse o a tejerse vinculando todas estas creencias todos estos vistos todas estas tradiciones así así que bueno espero que no los asuste Arrael porque tiene una misión muy buena que es ayudar en un momento clave de la vida de la vida del ser humano que tiene fe y el que no tiene fe también o no tiene fe católica o budista también aparece esta posibilidad vamos a ver algunas imágenes insisto con esto de los artistas que han como han visto un ser como este que no es toda bondad que no es un angelito que no es el angelito rubio con rulitos y las telas blancas no, no es alguien que aparece en un momento que todos tememos pero que él está para ayudar a mí me llamó poderosamente la atención la grafía que aparece cuando uno busca imágenes de Arrael vamos a ver bueno acá vemos una primera imagen suponemos que es María y Cristo y aparece un ángel orando hace el mudra de la oración y la Virgen es como que le pide que lo acompañe que lo lleve ante la muerte que ella ya no puede hacer más nada aparece esta imagen esto es una escultura esto es un dibujo yo les hablé de las hojas que él arrancaba la hoja cuando la persona se había muerto del libro de la espiritualidad y acá en este dibujo aparece él con muchas alas ahí le vemos un poquito la cara tiene varias alas y tiene hojas como si fuesen las hojas del libro de la vida que se va terminando y el personaje el dibujante lo vio así o el artista lo vio de esta manera miren este donde aparece él bueno tiene dos piernas tiene una cantidad muy grande de alas tiene siete manos manos con ojos y acá está el libro y acá está la indicación este es el que me dice que se va a morir cierto él no lo determina él recibe la orden de la vida miren este otro más diabólico suena con unos cuernitos por ahí y con el libro el libro está como suspendido como en el aire acá no aparecen las alitas prolijitas blanquitas todas algodonadas sino que es una imagen de alguien que hace el trabajo más difícil miren este también este dibujante ha hecho esto tiene una especie de elemento parecido al que usan los sacerdotes este también acá aparece la cantidad de alas que tiene aparece un libro con unas llamas azules increíble la imaginación y este es el más parecido a lo este figurativo digamos el ángel representado como un ser humano pero con vestiduras oscuras con el color de tener que vincularse con la muerte y una persona que evidentemente es la persona que murió o va a morir y que tiene miedo y que le pide ayuda miren este Azrael muchas alas muchos símbolos miren esto que hace con los brazos y las manos el triángulo hacia arriba Azrael es el que llevaría hacia arriba esto que aparece acá que pareciera que es como el corazón humano el mudra que hace acá Azrael es esto es lo que hay que hacer este gesto esto es lo que hay que hacer y el famoso libro donde está escrita la vida espiritual de cada uno increíble la imagen acá hay otro más o menos no sé si será del mismo autor la verdad que no sé cantidad de alas varias manos el libro varias hojas que ya han caído se ha llevado la vida y este último es el el ángel con todo el gesto que resume un poco todo lo que yo les estuve diciendo hay una mirada que dice no tengas miedo que yo me voy a ocupar de él es voluntad de Dios y yo lo voy a llevar para arriba no sé si ustedes lo reciben como tal pero mírenle la mirada la seguridad que tiene el ángel este que está construido en una especie de cueva es una piedra pero todo esto este gesto parece maravilloso y esto es una imagen más fuerte acá hay una imagen del renacimiento se me ocurre este gesto de voluntad de Dios bueno sobrevivieron ¿no? o se fueron ¿sí? sobreviven es bueno saber esto que existen estas cosas qué maravilla Luis es realmente fascinante este tema es fascinante y las cosas que uno va descubriendo el día que se va metiendo porque acá este ángel resume un montón de teorías religiosas de distintos lugares del mundo son tradiciones que yo reconozco que es difícil explicarlo es difícil hablar de esto y a veces mejor no decimos nada porque es difícil pero me parece interesante porque nos enriquece a nosotros si lo vemos vemos una imagen uno queda más enriquecido tiene más elementos para interpretar no es malo lo que hace este ángel es bueno lo que pasa que tiene que ver con el dolor como esos ángeles que vimos en los cementerios no es malo pero bueno está en un lugar que a nosotros nos vincula con el dolor y bueno para terminar vamos a ver una basílica dedicada a Santa María de Los Ángeles que seguramente varios de ustedes han estado en Asís no sé si algunos de ustedes últimamente Elena estuvo en Asís y acá me incluyo me incluyo acá yo fui con con Cris que está ahí mirándome estuve con ella en Asís y yo fui a ver el pueblo Asís la iglesia de San Francisco la basílica los tres niveles ese jardín con todo el pueblo todo el pueblo en la iglesia de Santa Chiara todo ese clima tan lindo que tiene Asís y uno por ahí se olvida de otros lugares que descubre después con lo cual vale la pena pensar en volver Asís así tiene en la parte de abajo donde uno va caminando desde la estación uno llega a la estación y se toma un taxi o un colectivo que lo sube hasta las puertas de la ciudad antigua un lugar conmovedor por sobre todo la basílica la catedral los tres niveles los mosaicos todo la tumba del santo todo bárbaro todo muy uno muy conocido pero al lado de la estación o cerca de la estación hay una basílica hecha en el 1600 que es Santa María de los ángeles que nací la porciúncula porciúncula que quiere decir la porcioncita la partecita que generalmente cuando vamos a Asís nos olvidamos o no sabemos que existe como nos pasó a nosotros no es que sé todo pero por ahí descubro cosas que no vi en su momento y que estaban ahí dispuestas pero bueno por alguna razón yo creo en esto que los ángeles dijeron no mirá este no es el momento para que vos vengas acá seguí por allá y vas a volver en otro tiempo o en otra época o no es necesario que vengas nunca más pero la cuestión es que ahí no sabíamos no fuimos y no la vimos entonces Santa María de los Ángeles es una obra que hace digamos continúa San Francisco San Francisco digamos es el para mí el primer personaje que representa a las órdenes para los pobres ¿por qué? porque él trabaja o se dirige con aquellos que no tienen plata para aportar a la iglesia las otras órdenes órdenes mendicantes pedían plata comerciaban con las indulgencias las indulgencias eran ese perdón por los pecados que uno hubiese cometido en su vida y la iglesia se los perdonaba si esos personajes aportaban un dinero le hacían una catedral le regalaban una escultura le hacían una obra digamos que la indulgencia tenía un retorno para la iglesia acá San Francisco en ese momento empieza por eso se dice en el poverelo el pobrecito él es el que abre este nuevo panorama a todos estos que estaban como excluidos y empieza a trabajar con los pobres él pide a los benedictinos y le permite a él y a sus pobrecitos esos monjes todos mal vestidos alojarse alojarse en este lugar en este pueblito cercano a la basilita de los franciscanos y le conceden la posibilidad de que él se aloje en este lugar ahí hay una capilla él le empieza a llamar Santa María de Los Ángeles él pide ayuda a Los Ángeles para lograr lo que él qué es lo que que el Papa le acepte que en ese lugar se le dé indulgencia a todo el mundo que la pida con la condición de ir el día X el día de la Virgen el día de la Porciúncula el día claro ustedes imagínense lo que tuvo por luchar este pobre Francisco para conseguir eso porque la iglesia necesitaba plata para las cruzadas o personajes para ir a las cruzadas la gente decía si yo voy a las cruzadas a defender el santo sepulcro vos me perdonás mis pecados si yo te perdono pero vos tenés que ir a las cruzadas o vos tenés que poner tanta plata o tal propiedad o tal esto había como un trueque entonces la iglesia tiene miedo no y yo le estoy pidiendo a este que para perdonarle sus pecados yo necesito tener una retribución ¿cómo voy a hacerlo gratuito? bueno esa es la obra de Francisco en la Porciúncula el primero toma posesión de esta capilla y 400 años más tarde le hacen una gran basílica alrededor y dejan la capilla en el medio uno entra en esa gran basílica blanca y desposeída el quino renacentista que en cualquier otro lugar está lleno de pinturas y qué sé yo no hay nada acá todo blanco pero en el medio hay una capilla con un menor que es la capilla de la Virgen de los Ángeles con una pintura del 1300 pensemos que Francisco vivió a fines del 1100 principio del 1200 por ahí o sea en el 1300 le agregan la pintura esta que vamos a ver hoy que a mí me pareció impactante toda la situación todo el espacio y que acá el centro de atención no era una imagen sino que era una pequeña capilla de piedra en el medio de una tremenda basílica renacente realmente llama la atención y lo que logra lo que logra Francisco con esto es lograr que el Papa le acepte o sea él trabaja por eso también la llaman la iglesia del perdón donde para el que cree en las indulgencias determinadas cosas le van a perdonar todos los errores que haya cometido puede ir ahí y esto no implica ni la actividad de un sacerdote ni una donación ni un servicio para la iglesia para que uno le perdone sus pecados que fue el gran negocio que hizo la iglesia durante muchísimos años esta cosa de las indulgencias es un tema muy interesante como tal pero también como realidad de una iglesia que bueno tenía que sostenerse y entendían que eso era lo mejor y bueno ahí está vamos a ver la iglesia y vamos a hacer un análisis de la pintura y en mi caso la promesa que la próxima vez ir a CIS a verla por círcula de Santa María de Los Ángeles porque vale la pena es conmovedor el espacio no sé si alguien hágame un mensaje si alguien la conoce si alguien estuvo nadie estuvo bueno acuérdase ¿cómo? yo yo Marita ¿estuviste? claro porque me llamo María de Los Ángeles cuando fui así me habían dicho y bueno por eso quise ir a conocerla bueno bravo bravo por vos Marita gracias gracias gravo por vos porque el resto yo te dije estuve a metros y no sabía así que no bueno hay dos cosas que quiero comentar una no termino de entender dónde está la iglesia porque yo entiendo que vos decís que está en el medio de la basílica o sea que que entonces entrando en la basílica está ahí la iglesia o está a un costado no está dentro ah o sea que la vimos pero no nos dimos cuenta no nos enteramos no no es que eso vos así subís la montaña sí bueno esto está en el valle está abajo ah ok no está arriba está abajo por eso te digo que uno pasó por de las estaciones cercano esto pero bueno claro y lo otro que te iba a comentar va a todos es que no sé si vos viste pero hay una película bellísima de Franco Seffirelli el director italiano que hace cosas tan lindas Romeo y Julieta la fierecilla amada bueno y hizo La vida de San Francisco que es una poesía que se llama Hermano Sol Hermana Luna sí sí yo la vi yo la vi otra película para buscarla y verla porque ahí se ve esa escena que vos decís que él todo andrajoso construye con sus hermanos empieza a construir la iglesia y va a Roma y te tapa la opulencia de Roma es una belleza esa película muy bien bueno acá vemos una imagen de Santa María de Los Ángeles en Asís esta parte del 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 frontis fue este reconstruida porque o en el siglo en el siglo 19 un terremoto así se zona sísmica se acuerdan que el siglo pasado también se cayó en la en la catedral parte del techo y hubo que reconstruirlo y bueno y acá se nota este agregado que le han hecho este que le han hecho muy muy linda la iglesia se la ve como muy interesante acá acá vemos un gran playón adelante para las grandes reuniones porque es multitudinaria la asistencia este en ese día ese día del perdón se lo llama ¿no? donde todos los los errores o las cosas no bien hechas son perdonadas por la divinidad acá el atardecer perdón Luis se celebra el 2 de agosto ahí está ahí está yo no me acordaba la fecha pero yo sé que es un día y sí sí el 2 de agosto gracias bueno acá está lo que yo les decía ¿no? ¿cómo es esto? la basílica tiene unos pisos maravillosos ustedes saben que yo los invito a mirar siempre los pisos y Francisco la consideraba esta obra de los ángeles ¿ves? toda esta construcción es del 1600 la iglesita esta se supone que es del siglo X fines del del 900 y Francisco la utiliza en sus primeros momentos a partir del 1210 creo que el 1210 esto lo tiene terminado como un capilla después bueno acá tiene en el frontis una pintura que ha sido cambiada varias veces y la pintura de adentro que ahora vamos a ver es del 1300 y donde los ángeles que es el tema de hoy tienen un lugar preferencial esta es la capilla la porciúncula miren el piso como está reforzada la energía que hay en este lugar este lugar es un lugar sumamente energético a lo mejor Marita vos también lo has sentido así pero yo sin haber estado ahí digo este tiene en la disposición del edificio estar debajo de la cúpula con una iglesia tan antigua tal cual tal cual se vive una energía claro uno se siente que está en el eje que te comunica entre la tierra y el cielo la cúpula tiene un eje sobre el cual uno su espíritu puede ascender cierto y esto está en el medio y abajo en el piso encima el dibujo el dibujo es una especie de mandala que ayuda a esta idea cierto muy muy interesante incluso en el techo tiene dibujos geométricos esto es adentro esto yo lo que le digo es que el sacerdote que pinta esto se llama Hilario de Viterbo esta parte que está acá abajo que acá está cortada yo no sé si siempre fue así o en realidad era todo recto pero cuando abrieron esta puerta porque por acá se va hacia el altar mayor de la iglesia hubo que hacer esta reforma esto se llama predela y acá tenemos en este caso hay seis escenas de la vida de San Francisco acá no es muy claro reconozco pero dentro de lo que se puede ver lo tenemos a Gabriel haciendo dos cosas hace el mudra de la reverencia a Dios el gesto de es designio divino y la virgen que lo recibe y por acá hay unos rayos como si fuese el Espíritu Santo acá esto relata una las tentaciones de Francisco con el diablo que está acá Dios que mira de arriba y el que sale de su de su casita Francisco y se tira sobre para flagelarse sobre un campo de espinas y los ángeles que acuden a ayudar después acá él se pone de pie y va a agradecer a la virgen lleva doce rosas blancas y doce rojas también acompañado de dos ángeles y la escena que sigue es esta donde acá está Francisco entregando la corona de las rosas ángeles que lo acompañan acá alrededor acá hay más ángeles y acá hay más ángeles todavía y acá está María siendo coronada este con la corona que le regala Francisco acá está su hijo que la va a coronar y después acá aparecen este dos escenas donde él finalmente consigue con el papa la autorización para hacer la iglesia del perdón y que sea ahí otorgada la indulgencia plenaria y acá se encuentra reunido con las autoridades de las iglesias los benedictinos están muy presentes también está la porciúncula acá ¿la ven? esto ya es en Asís ¿cierto? y esto ha sido en Roma esto es un miren que interesante esto es una pintura sobre madera ¿y qué madera utilizan? utilizan ellos lo llaman los españoles europeos lo llaman el chopo pero que es un álamo ese árbol largo ahora era considerado el álamo una planta sagrada y se utiliza este digamos en este caso tiene unos unas tablas puestas en este sentido en el sentido horizontal sobre la tabla tiene tela de lino y después tiene todo un trabajo hecho con tela de lino y yeso pegado como que lo dejan como una especie de pared ellos decían que digamos la pintura se iba a mover con más facilidad con el movimiento de la madera estaba detrás son todas listones muchas veces el álamo lo utilizaban en ciertos rituales profanos para erradicar digamos o espantar a los malos espíritus era digamos una planta con estas posibilidades curativas si se quiere ¿cierto? ¿es casualidad? o no no lo sé pero el álamo tiene que ver con ese simbolismo y que viene desde el mundo para este es el frontis por supuesto por fuera de la capilla y acá se lo ve a Francisco Los Ángeles otros franciscanos y acá la escena de Jesús con la Virgen Jesús con el halo con la cruz detrás y la Virgen con el halo dorado la Virgen en un gesto de oración y él con un gesto de generosidad Los Ángeles con la música con los instrumentos sin duda recordando lo que habíamos visto antes sobre el lenguaje miren acá cómo está hecho el techo qué interesante siempre digo yo geometría sagrada todas estas exposiciones como el piso que contribuyen a la belleza y la belleza como elemento de comunicación con Dios miren el piso qué interesante acá donde centran el centro de todos los dos edificios es el centro de la capilla qué interesante como símbolo bueno otras imágenes de la pintura esta por ahí con un poco más de nitidez sobre lo que les contaba antes este es el altar propiamente dicho y esto era un dibujo de la época del siglo XVII donde vemos donde vemos la porciúncula o sea la partecita ahí en el medio y luego una especie de perímetro tentativo será de lo que fue el edificio 400 años de atrás muy interesante bueno mis queridos y queridas a ver dos veces en Asís no me había enterado nunca que estaba esa catedral tenés que ir conmigo Bárbara vamos a hacer un viaje así vamos 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 a hacer de nuevo para mirar estas cosas no a todos nos pasa esto que uno con la vida con los años va descubriendo otras cosas tiene que ir de nuevo yo creo que justifica porque es un lugar muy particular muy particular yo creo en la energía hay unas cosas que transmite la foto que como vos decís Marita eso se siente en ese lugar y que vale la pena aparte el nombre María de Los Ángeles es como siempre digo esa cantante española que se llamaba Victoria de Los Ángeles cantaba como Los Ángeles además qué nombre maravilloso María de Los Ángeles o Victoria de Los Ángeles bueno a ver qué me dicen se asustan a Rafael o no no vos sabés que en un dibujo animado que son los pitufos el malo se llama Israel mira cierto tenés razón Bárbara sí sí ahora me acuerdo Israel perdón pero no no es el gato que se llamaba Israel no me acuerdo no sé pero el malo debía ser el gato o si era el malo pero alguien se llamaba Israel porque Gargamel era el malo Gargamel sí entonces era el gato sí Mariana sos más joven que nosotros vos por eso nosotros somos más grandes bueno conozco que yo lo vi hace muchos años bueno la verdad que para mí fue un placer poder hablar este de estas cosas porque no es fácil y que no se espanten que no se vayan por ahí hablamos de estas cosas tengo una pregunta a ver a ver que a ver es insólito lo que te voy a preguntar pero ¿qué significado tienen las cínfulas esas? la colita rutera no no la cínfula forma parte la tiara y que como vos decís pero este que viene con tantas cínfulas viene de ahí porque es un símbolo de autoridad de autoridad del obispo y del papa por sobre todas las cosas pero el obispo lo usa eso por eso tiene tantas uno dice tantas cínfulas es de ahí mi palabra ah mira o sea que la tienen solamente los obispos los cardenales y el papa del obispo para arriba para abajo nada digamos es una tiara que usan ellos cada vez la usan menos cada vez la usan menos pero la tradición dice eso y a mí me llamó la atención el nombre yo digo bueno también por ahí a muchos también bueno nos vemos en 15 días no sé qué vamos a ver si quieren ver algo en especial me lo escriben y lo preparamos vamos a tener dos clases más en noviembre y después vamos a tener vacaciones de diciembre porque hay que santificar las fiestas así que hay que descansar un poco pero pero bueno vamos a hacer dos clases en noviembre y bueno y nada más este año se nos ha ido y es el tercer año qué bárbaro qué bárbaro es el tercer año una bendición para mí gracias Marcela me contaste como habías disfrutado y que habías visto dónde estuviste vos que estuviste en Francia no 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 yo estuve en Italia en la Toscana en Roma y en la Toscana y después estuve haciendo unas visitas por Portugal y todo el sur de España y bueno tuve la la bendición de ir así pero no no vi este lugar qué pena realmente sí viste yo tampoco pero hay que anotarlo la próxima claro sí sí ojalá claro que sí ojalá para todos bueno un abrazo grande muchas gracias Luis gracias yo a los nuevos igual los invito dentro de 15 días para lo que haya los invito y bienvenidos como siempre un abrazo grande a todos buenas noches gracias saludos a todos buenas noches gracias